Sama noche Sama noche Sama noche Vamos a ganar Toda la noche Aquí se va a iluminar Es la manera que tú tienes que librar Los problemas que no te dejan en paz Mira, mira, mira lo disfrutarás Tampoco de noche semana con conquistarás Y esta chica se divierte con su cabina Cuando se quitan la ropa ¡Ay, papá! La gente me dice que ya no puedo jugar más Que el testigo de la tía a otro lugar Esta vez quizá yo lo pueda respetar Pero ahora los demás tienen que tirar A la gremio con el cuento que me quieren sacar Que somos bonito para subir y bajar Que la casualidad se les olvidó Que ya estaba primero No me pongan las manos Escuchen, mira, vamos A la cárcel me dicen que me van a llevar Que no ven estas cosas ni se les diga Y si no me cocine me van a fucinar Pues saben que no te abatizan Me merezco pasar Soy un rebelde Sin solución soy un rebelde Sin solución no me importa Lo que me diga la puta policía Mira, pela, soy mexicano Y no me importa Que no vengas para allá Que no vengas nunca más Que me agarren mis paletas Y me van a deportar Si tú quieres soy amor Si tú quieres soy olor Si tú quieres soy el juego De tu centro de abstención Una guerra estalló Policía llamatón No me vengan con el cuento Que nadie se enteró Y es que la televisión Tu cerebro es un poco loco Terminas este mundo La corrección me acabó Y es que ¡Eco, eco! ¡Eco, eco! ¡Eco, eco! ¡Eco, eco! ¡Eco, eco! ¡Eco, eco! ¡Eco, eco!